¿Qué es esto? La tiltearon Que yo ahí andaba pensando en el helado La tiltearon men What the fuck ¿Qué es esto? Su miniatura ayer se estaba reaccionando Un video mío y entro y ya no está reaccionando ¿Qué es esto? ¿Pero os juro? ¡Anda! ¡Eso es ahora! A todo el mundo ¡Eso es ahora pendejos! A todo el mundo ¡Eso es ahora! De la misma manera Os lo digo en serio ¡Qué mierda! O sea, yo de verdad que no entendía Porque la gente intentaba besarme ¿Qué? Y ahora lo entiendo todo ¿Qué? Porque, güey, si yo miro a todo el mundo de esta manera ¿Por qué, güey? La gente se piensa que yo quiero comerle la boca Me quiero coger, dijo ¿Qué le pasa? Yo estaba viendo los clips y yo decía ¡Virga! ¿Por qué miro así? ¿A quién le mirabas? Lo digo en serio ¿A quién le mirabas así? ¿Es este? A ver, a ver, a ver No soy yo, ¿no? A continuando que como loco Si no toca, te va a salir bien Con cagalla de chat ¡Qué risa! A ver si no tapo mucho la pantalla Pero esta ha sido ahora Hubiéramos pedido pizza ¿En qué momento me la tocata? ¿Y por qué no admites que literalmente me querías besar? No es tan difícil, nada de ver ¿Qué? ¿Qué? Bien, se intentan de explicar ¿Qué dice este señor? Le afecta, le afecta la edad, eh Le afecta ¿Qué dice este señor? El señor dice La afecta la edad, ya está Yo solo digo eso Este señor dice La afecta, ya está ¡Qué risa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo que decir? No, ¿verdad? Pues ya está Ya está, calladito ¿Qué tenéis que decir? ¡Qué risa! Huevo Jennifer me da mucha risa No sé por qué, huevo Suficiente Atrapada, dicen El Andy Ay Pero qué indirecta ¿Cuál indirecta? Indirecta Andy dijo una indirecta No entendí Indirecta ¿Qué indirecta? Está roja ¿Qué roja? ¡Colorete! Esto 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 se llama Colorete, gente Pa' quien no lo sepa Pa' quien no lo sepa